Llevamos casi 90 millones con la gira. ¿Cuándo vas a parar? Nunca. Quería saber si quieres venir a Nueva York conmigo a preocupar de comprar en tu letra. Entiendo que eres el crooner. Lo he intentado. Si el lugar no es de primer nivel, no tocamos ahí. Junto. Vas a ser el primer cantante mexicano a tocar en ese foro. Yo sé que tú sabes. ¿Dónde está mi mamá? No sé, Miki. ¿Dónde está mi mamá? ¡No fui yo! ¡No fui yo! ¿Qué hizo? ¡Dónde está mi mamá! Si no nos sale mal, su carrera se puede ir a la vida. Voy a hacer un año sin poder cantar. ¿Y tu hija? ¿Sabes algo? ¿Que por qué no me viste por 11 años? Sergio se va a volver conmigo a Madrid antes de que acabe el año. Solo necesito encontrar algo con lo que presiona a Miki y ya está. ¿Y quién es? Dinero. Eso tampoco estaría de mal. Yo creo que voy a dejar que hagas con mi hermano lo que tú y mi papá hicieron conmigo. Hay que sacar a Sergio de ahí. Miki, ¿todo bien? Sácame de aquí. El viejo está enfermo. Es una buena oportunidad. Señoritas, aquí el señor Robles va a trabajar con nosotros, así que... Yo me voy a ir con Miki de gira y le voy a convencer de ser su manager. ¡Hasta que quede perfecto, puta! ¿Tú no vas a parar, Miki? ¡Nunca, carajo! ¡Nunca! ¿Cuánto tiempo llevan robándome?